Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, tu pecho rebosa, gozo y paz y a tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el pichincha de cora, te aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y acentó el holocausto, que esa sangre fue germen fecundo, que otro cero hacía todito el mundo, y en su torno a mi llave surgir. A mi llave surgir. A mi llave surgir. Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, tu pecho rebosa, gozo y paz y a tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!